Hola a todos, les habla Jonathan Santamaría Vengo con un nuevo video sobre la plataforma BitMEX en la cual les voy a hablar de un tema que no había tocado y es el tema del precio de liquidación como podemos hacer para digamos hacer que este plug tube mucho más arriba y nos permita digamos un mayor movimiento en el precio del Bitcoin para tener digamos más probabilidades de que el precio se venga a nuestro favor y podamos sacar buenas ganancias entonces para ello vamos a ir aquí a mi posición yo en este momento estoy, estamos, dimos pues una señal una señal de nuestro canal VIP como les digo pues yo también entro a ellas obviamente nuestro precio de entrada fue 7700 es aquí donde estoy vendido por ahora pues tenemos un profit de 80 dólares en el precio del Bitcoin estamos esperando digamos unos mejores objetivos ok, ese no es el punto del video ahora mi precio de liquidación actual si ven aquí es 8505 dólares entonces como hago yo para protegerme si de pronto el Bitcoin pega una subida brusca como la que hizo hoy en horas de la mañana y pueda yo protegerme de que no me vayan a liquidar la posición porque cuando me liquidan la posición pues yo no voy a perder todo este capital que ven acá sino 10 veces menos este capital pero obviamente estoy perdiendo digamos algo que supuestamente no quiero perder entonces como puedo protegerme con eso pues de pronto en algún video ya les he comentado que somos muy dados es a manejar nunca manejar el 100% de nuestro capital en BitMEX sino utilizar porciones de él utilizamos una porción de él con la cual entre yo personalmente a este trade y lo que hago básicamente es poner otra posición vamos a hacerlo cerca del precio de liquidación entonces mi precio de liquidación es 8505 pues lo que hago es que voy a poner la misma cantidad de contratos para este caso 7000 podría poner más si quisiera pero yo manejo exposiciones del mismo tamaño y voy a poner ese precio entonces perdón estoy en trail stock permítanme me paso a la prensa de apropiado ahora sí y voy a poner ese precio pero lo pongo un poco abajo de él ¿por qué? pues porque obviamente estamos en short sale entonces no queremos que el precio llegue tan arriba porque me liquidaría en la posición entonces pongo 5 dólares de distancia 10 dólares de distancia y por último le digo vender ahí y él me va a poner aquí una orden activa vean aquí está no le tengo confirmación le quité lo de la confirmación para ganar un poco de tiempo y él me pone aquí una orden activa donde va a vender 7000 contratos al precio 8500 si el precio llegara a subir hasta allá entonces es algo que yo hago o que recomiendo que se puede hacer para protegernos de una posible liquidación obviamente con esto pues la posición actual todavía no se ve afectado el precio de liquidación pero si el precio subiera digamos hasta los 8500 pues básicamente con una calculadora les voy a decir cuál sería mi precio de liquidación más o menos entonces yo tengo en este momento sería más o menos sería 7 la entrada fue 7700 más 8500 dividido 2 nos da uy perdón perdón 7700 más 8500 ahora sí dividido 2 nos da una entrada de 8100 esa sería mi entrada aproximada entonces con esa entrada yo a eso más o menos le bajo en promedio déjenme más o menos lo calculo estaba comprado en como un 12% entonces a eso le vamos a sumar por 1.2 está entre un 12 a un 15% entonces mi nuevo precio de liquidación sería 9315 ya no sería 8500 sino 9315 más o menos es un aproximado no le he sacado pues bien la matemática a la distancia de liquidaciones de BitMEX pero más o menos está como entre un 10 a un 15% del precio actual inclusive yo creo que esta hasta nos deja calcularla ah no permítame yo se la saco exacta ya que la tenemos aquí de ejemplo tenemos 8505 que es el precio que nos está dando liquidación menos 7700 que fue el precio de entrada 7700 nos da 805 dividido el precio en el cual estamos entrando que es 7700 nos está dando un 10% entonces estoy más o menos en lo cierto entonces basado en ese 10% como nuestra entrada promedio quedó en 8100 la vimos ahorita entonces 8100 o 1.1 nos daría 8900 estamos mejorando en 400 dólares el precio de liquidación esto pues porque estoy utilizando la misma cantidad de contratos que tengo comprados obviamente si yo utilizara más contratos en vez de 7000 14000 obviamente mi precio de liquidación va a irse mucho más arriba ya que el impacto de esa posición en 8500 sería mucho mayor al impacto de la posición de 7700 pero más o menos es como para que tengan pues digamos un como un promedio manejan como un 10% el precio de liquidación porque estoy manejando un leveraje de 10x si estuviera manejando un leveraje de menos x pues obviamente mi precio de liquidación estaría mucho más lejano pero mis profits o mis ganancias también serían mucho menores porque no estaría trabajando casi con un bitcoin en cada posición sino que estaría trabajando pues con mi capital real o sea como .09 casi .1 entonces solamente mis ganancias es mucho inferiores a ello entonces básicamente la idea de este video era que más o menos pudieran saber cómo pueden ustedes mejorar su precio de liquidación de todas maneras siempre es bueno que estén asesorados por un profesional en el trading y para ello pues los invitamos obviamente a nuestro canal VIP para poderlos asesorar pues en todo este proceso y despejar sus dudas puntualmente no olviden dejar sus comentarios éxitos y saludos y despejar sus dudas y despejar sus dudas